Hola, estamos acá en Academia IPC. Estamos con Nadia, con Tati, haciendo un molinete. Su primer molinete. Se están perfeccionando en colorimetría. Y vamos a hacerle acá a nuestra clienta, tomando mate, flor, le vamos a hacer un color en tono rubio oscuro, en los más oscuros, y un color miel de los tonos altura 8, 831, de la línea de opción. Así que vamos a ver en breve el finalizado del trabajo. Esperemos un ratito más y veremos cómo queda. Hay las chicas trabajando.